¡Hola, amiguitos de Toto y Kids! Hoy vamos a jugar con la ruleta de sorpresas. ¡Guau! ¡Cuántas cosas geniales! Cada uno tendrá el derecho de girarla siete veces. Yo comienzo. Ojalá que me salga una gran sorpresa. ¡Nada! Te voy a demostrar cómo se gana. ¡Pasa el turno! ¡Sí! ¡Minecraft! ¡Ya tenemos el primero! Y quien consiga más sorpresas, ¡gana el juego! ¡Yujú! Y puedo escoger cualquiera de niños. Quiero este de aquí. De Chopkins hay este. Pero yo quiero este que es más grande. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Un regalo de niñas! Voy a tomar este de aquí. Solo para que no lo tengas tú. ¡Yupi! ¡Corazón! Puedo escoger el que yo quiera. Y es claro que voy a escoger una LOL. Y al final del video vamos a abrirlos todos. ¡Qué emoción! ¡No me tocó nada! ¡Sorpresa de niño! ¡Está bien! ¡Este de aquí parece fabuloso! ¡Qué suerte! ¡Déjame ver! ¡Este no! ¡Este tampoco! ¡Ya sé! ¡Este de aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Otra LOL! ¡Muñeca Barbie! ¡Esa no! ¡Este de aquí! ¡Es un niño! ¡Qué suerte! Tenía miedo que agarraras la Barbie con el delfín. ¡Sí! ¡Corazón! ¡La Barbie es mía! ¡Mi último turno! ¡Juguete, juguete, 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 juguete! ¡Sí! ¡Niño! ¡Quiero el castillo de George! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Yo conseguí uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Y yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Las niñas ganamos! ¡Yupi! Como las niñas ganaron, yo abro mis regalos primero. ¿Será que le doy justo al blanco? ¡Hora de abrir el castillo de George! ¡Mira quién viene ahí! ¡Hola, George! ¡Genial! ¡Y parece que el castillo se abre atrás! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Un dragón! ¡Mira! ¡Una piedra para atacar al dragón! ¡No tengas miedo, George! ¡Yo te voy a proteger! ¡Esta sorpresa es de niña! ¡Pero no importa! ¡Vamos a abrirlo! ¡Una tabla de surf! ¡Un cachorrito! ¡Vamos a quitarte las zapatillas para que te montes a la tabla! ¡Y el perrito va contigo atrás! ¡Hora de surfear! ¡Woohoo! ¡No tengo la menor idea de cómo funciona esto! ¡Estoy muy curioso! ¡Las medias de Messi! ¡Espero que sean de mi talla! ¡Fantástico! ¡Son suaves! ¡Un plato de pelota de fútbol! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esto de aquí debe ser el jabón! ¡Listo! ¡Y como no puedo pararme en la mesa! ¡Voy a colocarme las medias en la mano! ¡Esta media es especial para que no se exploten las burbujitas! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Segundo intento! ¡Lo hice! ¿Será que lo puedo hacer de nuevo? ¡Me gustó este juguete! ¡Ojalá tenga la suerte de que me salga una LOL rara! Y la pista es muñeca durmiendo. ¿Será que ella está durmiendo aquí adentro? Calcomanías. Más adhesivos. Ahora de gatito. Antifaz para dormir. ¿Será que ella tiene mucho sueño? ¿Será que ella tiene mucho sueño? Una pijamita. Dos zapatitos. Aquí está el cordoncito. ¡Esperó que la muñequita está aquí! ¡Wow! ¡Está muy bonita! ¡Hora de ponerse la ropa, bebé! ¡Le quedó genial! ¿Será que tiene hambre? Vamos a darle su biberón. ¡Glup, glup, glup, glup! ¡Ahora sí! Es mi turno y voy a comenzar con Minecraft, que fue el que agarré primero. ¡Guau! ¡Qué genial! Pero no me sé su nombre. Si tú te lo sabes, déjalo en los comentarios. ¡Vamos a abrir una LOL Little Sister! ¿Cuál me saldrá? ¡Qué emoción! Y la pista es... ¡El símbolo de paz y un corazón! ¿Calcomanías? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Habuñe! ¡Habuñe! El bolso de ella, súper sofisticado. Y unos lindos zapatitos azules. Me encantan. De este lado no está. Ella es Little Foxy. Quedó súper linda. Y este es un delfín que habla. No es súper lindo. ¡Suscríbete al canal! Y ellos tienen varias divisiones. ¡Me encantó! Y este es el momento más divertido. Vamos a colocar las calcomanías. Solo nos falta una. Ya sé. Yo debo lograr colocar esta bolita aquí. Crucen los dedos. ¡Ups! ¡Ay! ¡Es bien difícil! ¡Ups! ¡Casi! ¡Un, dos, tres y... ¡Lo logré! ¡Sí! Y la pista es... ¡Sol y un beso! ¿Será que ella le da un beso al sol? Una calcomanía. Y ahora vamos a ver las sorpresas. Y ahora vamos a ver las sorpresas. Parece una bebida refrescante. ¡Yupi! ¡Ya me falta poco para alar el cordoncito! Vamos a ver qué viene aquí. ¡Zapatitos! ¡Qué lindos! ¡Unos lentes de sol! ¡Super Fashion! Una ropita linda. Y llegó el mejor momento. ¡Un, dos, tres y... ¡Woohoo! ¡Qué linda! Y me encantó su cabello. ¿Cómo será que se llama ella? ¡Ella es Riptide! ¡Qué hermosa! Y aquí está ella lista. ¡Ella va a arrasar hoy! Me gustó mucho esta calcomanía. Vamos a ver cómo me queda. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Hora que las muñecas naden! ¡Para ver qué pasa! ¡La mía cambió de color! ¡Su chupete y su bikini! ¡La tuya no cambió nada! ¡Sigue nadando para ver qué cambias! ¡Y esta no cambió nada! ¡Hora de ver qué hace! ¡Miren! ¡Echa agua por la boca! ¡Y la mía echa agua por los oídos! ¡No lo hagas eso! Y ahora cuéntame, ¿cuáles sorpresas te gustaron más? ¿La de las niñas? ¡O el de los niños! No es por nada, pero tengo las sorpresas más geniales. ¡Para! ¡Que los que deben decidir son los que están en casa! ¡Besos! ¡Los queremos mucho! ¡Chao, chao! Si quieres ver más videos tan divertidos como este, haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias por vernos!